Hola, te doy la más cordial bienvenida a la primera lección del curso de inglés alto que refiere a los puntos de acuerdo y desacuerdo en inglés, o lo que es lo mismo, agree and disagree. Recuerda que este curso está enfocado más que nada a la práctica y por ello se van a recalcar muchos ejemplos de cada tópico además de un ejercicio al final del video. Mi nombre es Alberto Carranza y estás presenciando una de las lecciones del curso de inglés práctico que tengo disponibles a manera de artículos en mi página web. En pantalla puedes ver mis redes sociales de contacto donde constantemente publico actualizaciones. Encuentra los enlaces en la descripción de este video. Comencemos pues con la lección. Vamos a diferenciar el tema de acuerdo, agree, en la primera sección y en la segunda parte del video trataremos el desacuerdo, disagree. En español cuando mostramos afinidad con alguien decimos yo también o yo tampoco, dependiendo del contexto. En inglés las cosas cambian pues tenemos ciertas reglas a seguir de acuerdo a los diferentes tiempos en que se comunican con nosotros. Vamos a comenzar nuestra lección con la gramática indicada para estar de acuerdo usando las palabras ¿Cómo decir yo también y yo tampoco en inglés? O lo que es lo mismo, ¿cómo mostramos acuerdo con otras personas al contestar una declaración afirmativa y negativa? A dejar claro que en este caso se usarán las palabras ¿so y neither más los auxiliares del tiempo en que se expresó la otra persona? En resumen, so cuando respondemos a una oración afirmativa, es decir, también y neither cuando respondemos a una oración negativa, es decir, tampoco Hasta aquí todo bien, ¿cierto? Pero ¿qué es eso de usar los auxiliares del tiempo en que se habla? Los auxiliares que estaremos viendo en esta lección son los siguientes He de notar que todos estos auxiliares pertenecen a temas que se explicaron en el curso de inglés intermedio En caso de que estés en la computadora, he puesto enlaces a cada uno de los videos donde se explican sus usos básicos con los diversos pronombres personales Si tienes duda con alguno de ellos, haz clic en la imagen para revisar el tema antes de continuar con esta lección En resumen, estos son los auxiliares Vamos a ver la explicación práctica mediante algunos ejemplos usando cada uno de estos tiempos Nótese que la contestación es únicamente en primera persona Acuerdo con oraciones afirmativas Ejemplos Como se puede observar en estos ejemplos, en estar de acuerdo con otra persona Influye mucho el tiempo en que se expresó la persona original No hay un yo también universal como es el caso del español Nótese también y mucho cuidado con la declaración de acuerdo que es So am I No so I am Un equívoco bastante común en mis clases de inglés Proseguimos con acuerdo con oraciones negativas Ahora, al expresar acuerdo con oraciones negativas tenemos la siguiente estructura Ejemplos I am not a good student Neither am I I was not at work this morning Neither was I I do not go to the church on Sundays Neither do I I did not watch the game yesterday Neither did I I cannot play the guitar Neither can I Continuamos con la segunda parte del video En la cual compete mostrar desacuerdo con otra persona en inglés Veremos que cuando se quiere mostrar desacuerdo o simplemente una opinión contraria En este caso no hay palabras establecidas Aquí simplemente se usan los auxiliares a la inversa Desacuerdo con oraciones afirmativas Ejemplos En estos ejemplos la persona contesta con palabras comunes como really, oh y mmm La verdad es que no importa cuáles se utilicen sino la contestación que viene después de la coma Ahora veamos desacuerdo con oraciones negativas Ejemplos I am not a big fan of the Beatles Really? I am I was not a fat child Oh, I was I do not exercise every day Really? I do I did not hear the news this morning Mmm, I did I cannot swim Really? I can En resumen, cuando mostramos acuerdo con otras personas debemos usar so y neither Más los auxiliares de acuerdo al tiempo Por otro lado, si mostramos desacuerdo debemos contestar con los auxiliares inversos de la oración original Habiendo dicho esto, se presenta el siguiente cuadro que plantea explicar de una forma más visual las diversas variantes de este tema De acuerdo a esta tabla, las personas expresarían de la forma mostrada en esta sección Por cuestiones de tiempo debo avanzar en el video, pero si te interesa puedes pausar esta parte y revisar a detalle los ejemplos O bien, visita la página web en la descripción para ver este apartado y las próximas consideraciones finales relacionadas Nótese que se han mostrado únicamente ejemplos en los cuales se contesta con la primera persona del singular Pronombre I Pero también es posible contestar con respecto a una tercera persona Es decir, hablando de alguien más Esto, si ya lo dejo a opción de cada uno de ustedes profundizada en el tema Pues no quiero revolver lo explicado con antelación Estos ejemplos están relacionados con el ejercicio anterior Igual, en la página web de la descripción puedes ir directo a esta unidad Ahora sí, te toca practicar En base a lo visto en este video Responde a las siguientes declaraciones usando la gramática de acuerdo y desacuerdo según tu opinión personal I am an intelligent person I wasn't on vacation last month I exercised three times a week I did not buy a new car last year I can dance very well Escribe tus respuestas en un comentario Ya me encargo de decirte si están bien o necesitan modificarse También te dejo el enlace para que descargues el ejercicio Si te ha gustado el video, por favor, apoya el canal con un me gusta Y compártelo con tus amigos que les pueda ser de utilidad Si tienes alguna pregunta, exprésala en la sección de comentarios Suscríbete para que no te pierdas los próximos videos del curso de inglés práctico Nota 1 Agradezco a Diana Celeste Hernández por haberme ayudado con los ejemplos de este video Nota 2 Para los más puristas del idioma La pronunciación de neither que viste en esta sección corresponde al inglés americano En el inglés británico tienen a bien pronunciar esta palabra como neither Nos vemos en la siguiente lección Ahora, habrás notado que después de los adjetivos que finalizan en ED Existe una palabra diferente en cada uno de estos ejemplos By, in, about